Para calentar los besitos, ¿verdad? Eso. Rubén Pérez Jr., los muchachos en acción para todos ustedes hoy en esta noche. Esperamos que cada uno de ustedes se libertean con nuestra música. Siguiendo la legacía del gran chaparrito de uno, Rubén Pérez. Era su hijo, Rubén Pérez Jr., la batería. Eso. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.